Hola, muy buenos días. Nos encontramos aquí en las instalaciones de la Facultad de Ciencias en Campus Central de la Universidad de Colima con... Con el Dr. Gilles Arfoy. Que es profesor... Ah, y profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias. Profesor, doctor, recientemente se hizo pública una información en donde usted tiene participación. Si nos puede platicar de qué se trata. Si intentamos sensibilizar al tema del material particulado, todos los polvos que respiramos al día y a través del tema de las sopladoras que se utilizan cada vez más. Y no solo el motor en sí de la sopladora, pero el polvo que levanta, pues genera muchos problemas respiratorios. Al igual que las quemas, al igual que el transporte ahí, que sea público o privado. Entonces es un buen arranque para sensibilizar ese tema de esas partículas finas, muy delgadas, que entran en nuestras vías respiratorias y afectan mucho a la gente, ¿sí? En los riesgos meteorológicos, pues si se considera todo lo que son ciclones tropicales, tormentas severas, etcétera, etcétera. Pues sí, son peligrosos, hacen daños económicos fuertes, la gente pierde su vida a veces. Pero el nivel de contaminación atmosférica es un riesgo muy alto. Y pues son, la Organización Mundial de la Salud, pues estima que son ya ahorita 9 millones de personas al año que fallecen por problemas asociados a contaminación atmosférica. Y entonces es una cantidad tremenda que, pues, debemos pensar cómo mitigar y minimizar los impactos, ¿no?, de la contaminación atmosférica. ¿Cuánto tiempo llevó, uno, desarrollar su investigación y llegar a esas conclusiones? Ahí hay no solo lo que estamos haciendo aquí en la universidad, pero también lo que se hace a nivel, pues, nacional e internacional. Pues ya desde el 2012, la Organización Mundial de la Salud determinó que ya el diésel es cancerígeno por el material particular que conlleva. Y en los últimos dos años, realmente el tema de las supladoras ahí ha sido incrementando porque se incrementa el uso y entonces se incrementa el impacto, ¿no? Especialmente a la gente expuesta, a los trabajadores que manejan esas herramientas y no solo del polvo levantado, pero del motor de dos tiempos muchas veces. Entonces se recomienda utilizar más, pues, supladoras eléctricas. Sin embargo, se entiende que para los trabajadores es más fácil su trabajo, es más rápido utilizando esas herramientas, ¿no? Pero sí deberían protegerse más e intentarse hacer ese tipo de uso cuando no hay alumnado y trabajadores en el campus, ¿no? Porque sí, nuestro alumnado, pues, tiene la exposición desde el transporte cuando viene en la mañana, tomar el autobús ahí y, pues, estar en el tránsito y además llegar aquí, hay las supladoras. Entonces, ese material particular es muy ligero y toma horas en bajar centro. Entonces, se queda ahí alrededor de nosotros y estamos en esa nube ahí de partículas que afectan bastante la salud. ¿Qué fue lo más difícil de llevar toda esa investigación desde el marco teórico hasta lo práctico para arrojar los resultados? En realidad es más algo que va al revés. Se ha observado en el nivel de salud ambiental problemas, ¿sí? Y ha sido más del nivel práctico que está generando esas enfermedades crónicas, ¿no? Que hacen perder vidas. Y ahí ha estado como más un trabajo de detective hoy. ¿Cuáles son las fuentes de esas partículas, no? Entonces, hay diferentes áreas. La parte de las quemas en la agricultura, las quemas de la basura, el transporte, ¿sí? El uso ahí de ese tipo de máquinas ahí, que sea supladoras, podadoras. Y, ¿cómo le llamas esas que tienen un hilo ahí que giran? Son tipo de podadoras, pero tienen un nombre, ¿no? Específico. También tiene un motor. Un tipo aspersor, algo así, ¿no? Que traen el hilo. Y cortan el pasto, sí. Y la verdad, no ayuda a incrementar el uso de esos, ¿no? Acentúa una problemática que se detectó, especialmente en los trabajadores, ¿sí? En muchos países se ha detectado que son los más afectados, especialmente lo que se llama silicosis, cuando los suelos son volcánicos como aquí. Hay mucho sílice. Genera silicosis y cáncer del pulmón en los trabajadores. Entonces, obviamente, ahí, pues, es un impacto fuerte para ellos. Y muchas veces, pues, desarrollan enfermedades crónicas e inspiratorias y las personas alrededor expuestas también. Entonces, ha sido más de la parte práctica a la cuantificación y buscar la fuente, ¿no? Ha sido más en ese camino. Profesor, más que las guerras, las enfermedades crónicas, perdón, las enfermedades crónicas como el COVID, también los desastres naturales como huracanes y terremotos, causan más fallecimientos en el planeta, ¿no? Sí, el problema del material particular de la contaminación atmosférica. Son nueve millones de personas al año a nivel mundial. Y cada año, pues, si habríamos hecho esa entrevista hace año y medio, te habré dicho ocho millones. Si habré sido de hace tres años, te habré dicho siete millones. Cada año, casi es un año y medio, es un millón más de personas afectadas por la contaminación atmosférica. Entonces, muchísima gente, ¿sí? Enfermedades crónicas, pues, la calidad de vida de la gente que baja, porque cuando ya tienes problemas respiratorios es más difícil. Y muertes prematuras, ¿no? Ahí se cuenta en esos nueve millones de personas que ya habrían, tal vez, podido vivir 20 o 30 años más con una buena calidad de vida. Y al final de cuentas, pues, mueren de enfermedades crónicas de respiratorias por la contaminación atmosférica, ¿no? Mucho más, mucho antes que lo que habría pasado si no habrían estado expuestos a esas partículas, ¿no? ¿En ese trabajo en conjunto, quiénes participaron? Pues, ahí hay diferentes aspectos. Por ejemplo, si tomas la parte del transporte en arquitectura, hay un cuerpo académico que se encarga de lo que es transporte y han, pues, intentado ver cuáles son las estrategias para facilitar, por ejemplo, el transporte en bicicleta, ¿no? Que minimiza las emisiones, minimiza el tráfico y que es algo pertinente para mitigar, ¿no? Las emisiones. En la Facultad de Telemática, mis compañeros del cuerpo académico hoy tuvieron una alumna de maestría que hizo un sensor, pues, de bajo costo para medir el material particular. Si gustas, después te paso el enlace para que, pues, puedes ir a ver y está funcionando ahí en la Facultad de Telemática esa herramienta. Entonces, ahí el, pues, es muy importante que enfrentar ese tipo de problemas de diferentes aspectos, ¿no? Medirlo con ese tipo de herramientas de los compañeros de Telemática. Estamos ahí para desarrollar otras herramientas de bajo costo de estaciones meteorológicas, incluyendo esa parte del material particular, ¿no? Porque también si hay material particular, ¿dónde se lo lleva el viento, no? Como dice la canción de Manan, ¿no? Y, entonces, eso es importante también. Estamos trabajando en eso con los colegas del cuerpo académico en eso, ¿no? Y, pues, ahí en cuestión de la licenciatura, ahí, pues, estamos, pues, es parte de lo que enseñamos los colegas que dan salud ambiental, química ambiental, pues, yo doy riesgos meteorológicos y varias materias que sensibilizar. También hay que formar gente, ¿no? Que saben del tema, ¿no? Eso es clave nuestro papel. Aquí no solo es hacer estudios, pero es también formar profesionistas que son conscientes de esa problemática y que saben encontrar soluciones, ¿no? Y mitigar la problemática. ¿Cómo mitigar? ¿Qué recomendaciones da la gente? Pues, si ya tienen, posee esas máquinas de gasolina y que no puedan comprar las eléctricas de momento. Pues, no utilizar barrera tradicional como se hacía antes. Yo te aseguro, cuando llega a Curima, las botellas eran retornables, las bolsas, si llevas tu bolsa, no había bolsas de plástico, y no había de la gente barria con esas escobas ahí de palma. Y la verdad, la calidad de vida en Curima estaba mucho mejor. Sí, entonces creo que hay que... Pero sí, entiendo que es más tiempo y más pesado por la gente que, pues, son un campus central como eso. Es mucho espacio, ¿no? Que mantener. Entonces, es mucha labor. Sí, pueden entender que es fácil, pero hay que intentar no utilizarla o hacerlo cuando hay menos personas cercanas, ¿no? Y especialmente fueron creadas esas máquinas en zonas donde hay lluvia todo el año, ¿no? La lluvia, pues, baja esos polvos ahí y limita la contaminación atmosférica. Mientras que aquí nos quedamos meses sin lluvias, ¿no? Y eso sí afecta claramente, ¿no? Que se queda suspendido ese material en el área. Tenemos también fuentes naturales como lo del volcán, ¿no? Pero si agregas lo del volcán, lo de incendios forestales que a veces son naturales o provocados, la quema por los campos, la caña, todo eso, el transporte, pues, más eso. Entonces, hay que intentar encontrar soluciones para evitar todo eso y mitigarlo. Porque el, aquí tenemos un centro de cancerología, pues, muchos chiquillos ahí sufriendo, ¿no? Si a lo mejor que esos chiquillos estén en buena salud, que están en la escuela, en lugar de estar ahí sufriendo, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de compasión y darse cuenta que lo fácil no es siempre lo correcto, ¿sí? Hay que regresar al colima de antes. ¡Ay, sí! Me gusta mucho el colima. Por eso vine aquí. Era un paraíso, ¿no? Sí. Ok. Pues, doctor, muchísimas gracias. Y estaremos al pendiente de más resultados de próximas investigaciones que se hagan públicas. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias.